Bien, estamos en diálogo con Christopher, es de Estados Unidos y ha venido a dar clases de inglés aquí a San Javier a una de las academias aquí frente del canal. Christopher, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Estoy honrado de hablar con usted. Bueno, contanos un poco cómo surgió esta posibilidad de venir a la Argentina, a San Javier y a esta Academia de Inglés. Oh, perfecto. Me gusta hablar con usted. Como este programa evolucionó, yo tenía la idea que quería enseñar castellano porque descubrí cuando tenía 16, 17 años que me apasionaba su lengua castellano. Y estudié para dos años y realicé que quería aplicar más profundo su lengua y siempre quería visitar Argentina. Y yo busqué en una página de web para academias, colegios, en que yo podría probar e enseñar gente. Y encontré el colegio de inglés de San Javier con hermano Junquez. En esta página yo le mandé un mensaje y él me contestó y organizamos mi hospedaje acá con las especificidades, las clases que voy a dar y las cosas que voy a hacer. Y fue una experiencia muy, muy linda. Bueno, contanos un poco sobre vos, Oriundo, ¿de qué ciudad? ¿Cuál es tu actividad así en los Estados Unidos? Yo tengo 21 años. Yo vivo en un estado muy pequeño, en la costa del mar Atlántico, en los Estados Unidos. Mi estado se llama Delaware. Es el primer estado en los Estados Unidos y vengo de un pueblo como San Javier. Tengo dos mil habitantes en mi pueblo. Es muy plano. En mi opinión, un poco aburrido. Y por eso yo quería ver el mundo, ver cómo vive la humanidad, los otros lados, los otros países, las otras maneras de vivir que tienen humanos. Y Castellano abrió esas puertas para yo, para ver un continente diferente que mío. Y por eso vine a Argentina para ver, después de un semestre muy lindo de estudiar castellano en Perú. Y vine acá y lo que falta es la historia. Descubrí muchas cosas buenas. Descubrí mi destino en la vida, mi pasión, gracias a mis alumnos excelentes. Y un guía fantástico en Germán Junges. Ha sido una experiencia entonces de intercambio. Vos tuviste la oportunidad de enseñarles inglés a los alumnos de Germán y a su vez aprendiste castellano. Sí. A perfeccionar el castellano o la lengua española. Y por eso, por hablar con el almuerzo con Germán, con su hija, con mis alumnos, con la gente de San Javier, yo tenía la oportunidad de perfeccionar, de finalizar mi conocimiento de castellano. Y fue difícil. Cuando yo llegué, yo conocí castellano, pero yo no sabía castellano argentino. Y los dos son muy diferentes. Y gracias a mis alumnos, a Germán y toda la gente que encuentro, mis amigos, los padres de mis alumnos, yo pude finalizar y cumplir mi conocimiento de castellano. Bueno, ¿y cuál es el nivel que tienen los chicos con respecto al inglés? Tengo todos los niveles de adultos con un conocimiento muy básico. Ellas con un conocimiento bastante avanzado. Y por general, tengo todos los niveles, pero ellas representan mi nivel más avanzado de inglés. Y en mi opinión, con dos o tres años más de estudiar, de practicar, de cada día dedicar su tiempo a practicar inglés, van a hablar con fluidez inglés también y castellano. ¿El inglés es más fácil de aprender que el castellano? En mi opinión, absolutamente no. Para yo, personalmente, para mí, castellano tiene mucho más reglas, mucha estructura. Y inglés es como, tenemos la idea nomás, tenemos muchas palabras específicas, tenemos letras diferentes, tenemos sonidos, silencios, depende de la palabra. Y yo no, en mi opinión, yo no quería aprender inglés. Prefiero aprender castellano. Y inglés es muy, muy, muy difícil, en mi opinión. Y cuando enseño mi lengua, descubro los aspectos más difíciles que no realizaba que existían en mi lengua. ¿Qué es lo que te ha gustado de San Javier? Uf, muchas cosas. Lo que me alegro más es que la gente, la gente, porque acá en mí, en los Estados Unidos, tengo un pueblo, pero acá en San Javier yo tengo un pueblo y una comunidad también. Y la gente, yo conozco mucha gente y cuando los veo, cada vez me preguntan cómo yo ando con San Javier, cómo ando con Castellano, cómo ando con Argentina, cómo me gusta su país. Y muchas veces yo digo, me alegra que anda bien en Castellano, en San Javier. Y por eso la actitud, el calor de la gente, me alegra mucho. ¿La comida qué? ¿Qué es lo que te ha parecido? Uf, por general, muy bueno. Tengo que decirte que yo soy vegetariano y por eso, yo no, típicamente no como carne, pero mis primeros días acá yo probé asado y carnes diferentes y me alegro mucho. Y sí, por general, me gustan tartas, pizza, cosas diferentes que no comemos en los Estados Unidos. Y en mi opinión es muy rica. Y me gusta la cultura que se va con la comida también, que hablamos, que compartimos la vida y que hablamos de nuestras vidas y las cosas que hacemos también. ¿Tuviste la oportunidad de conocer algo de nuestra cultura, de lo que ha sido la historia de San Javier? Sí, sí, también gracias a mis estudiantes y hermanos aprendí de la historia y mis alumnos me enseñaron de los Mokoví, de la iglesia, de los jesuitos, de la fundación de San Javier. Y me interesa mucho y yo tenía la oportunidad, afortunadamente, a ir a la celebración de San Javier y el Bicentenario de Argentina también. Y por eso también yo leí de las personas que influenciaron la historia de Argentina también. Y ahora conozco mucho más de Argentina. Sí, sí, fue una... Yo aprendí mucho de la historia argentina. Y ahora regresas a los Estados Unidos en estos días. Sí, sí. Yo salgo mañana, voy a visitar las cataracas y después voy a los Estados Unidos para seguir mi carrera educativa. Y gracias a mi tiempo acá en Argentina, yo soy más listo, más preparado, más informado a cómo continuar mi vida, mi carrera educativa y las cosas que yo debo perseguir en esta vida para yo, para mí. Bien. Gianella, ¿cuál ha sido la experiencia de tener alguien que permanente habla inglés aquí en la academia? Fue muy interesante porque al mismo tiempo como él nos enseñaba a nosotros inglés, nosotros le enseñamos español a él, o sea, castellano. Y fue muy linda experiencia porque ya nos había pasado con un profesor anterior que había venido, pero él era de Estados Unidos y el anterior profesor era de Londres. Así que era diferente, era la diferencia de la pronunciación y las palabras también. Sí, fue muy buena. Bueno, y en el caso tuyo, Alexia, ¿cuál es la experiencia que deja esto? Te deja mucho sobre cómo vos hablás con una persona nata de Estados Unidos. Y es mucha la diferencia entre tener un profesor a tener una persona oriunda y que te enseña desde su lengua, desde su fluidez, sus conocimientos, su cultura, cómo se llevan, cómo se habla, cómo todo. Claro, el tema también va en la pronunciación. Digamos, cómo ustedes pronuncian aquí determinadas palabras y cómo se las pronuncia allí, ¿no? No, hay diferencia entre también el inglés británico y el yankee o estadounidense. Bien, vamos a pasarle allí. ¿Cuál es la, en el caso tuyo, la experiencia? Vos ya has ido a los Estados Unidos, ¿o no? Sí, sí, para mí también me pareció interesante porque además aprendimos muchísimo a pronunciar y a saber más sobre inglés. Como también dijo Gianni, que estuvo bueno porque nos enseñamos mutuamente y también nos hicimos como compinches o amigos con él. Claro. También seguramente va en la clase, ¿no? ¿Ustedes lo hacían en castellano o en inglés a esa hora? Lo hacíamos en inglés, pero por ahí teníamos tiempitos para hablar español. Y esto también le sirve a ustedes, digamos, a veces muchas palabras que quizás no entienden de poder consultar, preguntar. Sí, obvio. Christopher, por último, ¿cuál es el mensaje por allí para los chicos, para la academia que te ha recibido aquí en Argentina, para aquellos que quieran aprender el idioma inglés? Hay muchas cosas que quiero decir, pero por primero quiero decir gracias a Hermann Jungues y al Colegio de Inglés de San Abier por ayudarme porque él fue un guía fantástico porque cuando yo llegué no tenía nada de experiencia, de enseñar nada y solamente tenía una idea y gracias a él y gracias a mis alumnos yo aprendí y fue guiado para desarrollar mis habilidades, cómo enseñar y gracias a mis alumnos y mis alumnas como ellas estoy positivo que yo aprendí más de ellas, que yo enseñé a ellas. A fin de año se va a ver. Y a Torre de San Abier, quiero decir gracias por darme bienvenidos a su comunidad. Fue honrado ver su estilo de vida, a participar en su comunidad y a ver su estilo de vida. Fue una experiencia inovidable a vivir acá en San Javier. Y por siempre voy a ser un hombre diferente a causa de cada uno de ustedes. Y si quieres aprender una cosa, si quieres realizar un sueño, si es aprender inglés, si es estudiar una cosa, si es viajar a un lado, puedes realizarlo si tomas una decisión a practicar, a dedicarse, a tomar una parte de su vida a esta cosa. Puedes hacer más que imaginas que es posible. Es lo que quiero decir a la gente acá. Clara, Alexia, Jeane, ¿hay algo más que quieran agregar? Nada más. Bueno, muchas gracias y éxito cuando regrese a Estados Unidos. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá. Fue una nueva. Fue una producción de Gigacom.